¡Aaah! 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 ¡Cuénteme, hombre, cómo están ustedes! ¡Así que se visita! ¡Muy bien, Jochi! ¿Cómo anda todo bien? ¡Llegó gente! ¡Llegó gente! ¡Yéssica, cómo estás, Jéssica! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Qué bueno! ¡Cuénteme! ¿Ustedes tienen un proyecto nuevo que quieren dar a conocer realmente? ¡Dime, Jéssica! ¡Él pasa donde mí! ¡Debería de ser él! ¡Porque es su proyecto que lleva casi una década en esto! ¡Desde 2011! Es un proyecto hermoso que no tiene nada que ver con moda, a pesar de que es del mundo de la moda. Estamos hablando de chicos que vienen de barrios, de zonas vulnerables, que Luis encuentra en las calles y le da la oportunidad de crecer en este mundo. A través del modelaje se le abren las puertas para estudiar, para sacar a sus familias adelante y por eso es que me involucro en este proyecto. Yo soy muy encajada en mi mundo de las noticias y cuando hemos ido a reuniones las personas me dicen pero es que no te veo en eso de la moda y es verdad, no es de la moda sino estos muchachos que realmente han logrado trascender y abrir camino para otros dominicanos. ¡Muy bien! ¿Es un programa entonces? ¿Están haciendo un programa de televisión? Es un programa de televisión de temporada donde hay una recopilación de nueve años de mi trabajo donde las personas van a saber cómo yo lo hago en el negocio. Como una persona desde cero es insertada en la industria de la moda a nivel internacional donde hemos grabado en Nueva York y en París O sea, el cambio que da tu vida O sea, ¿de dónde yo te saqué? Por ejemplo, una persona que es del Café de Herrera y ahora vive en Londres una persona de Villa Alta Gracia y vive en Nueva York Pero ya, pero tú tienes experiencia Exactamente Hay una modelo famosa Sí, Arleny Sosa, pero no solamente Arleny Sosa Mira, por ejemplo, hoy en el desfile de Jean-Baptiste Valli en París en el Pre-Aporté Jean-Baptiste Valli es uno de los para edificar uno de los diseñadores que estuvo presente ayer en los premios Oscar y hoy yo coloqué tres modelos dominicanas en ese desfile O sea, tres de mi misma agencia O sea, y hay otra de otra agencia O sea, cuatro dominicanas en una industria que es tan competitiva O sea, que el trabajo se está haciendo Entonces, vamos a ver como una niña de 17 años también le regala un apartamento a su madre de 3.5 millones de pesos y cambia, le cae un año de trabajo Entonces, esas son las cosas Esas son las cosas que queremos resaltar Una muchacha que estudiaba aquí en la UAS que a través del modelaje va a una universidad americana y estudia medicina con toda su materia en A y hace el modelaje viviendo en una caña en Villa Altagracia O sea, que a través del modelaje se le han abierto una cartera de posibilidades y la familia también ha logrado superarse Esa joven que él menciona se llama Manuela Sánchez y él la encontró saliendo de la escuela caminando por la calle y le dijo, tú das para modelo intercambiaron redes él revisó porque él es muy meticuloso vio algo que no le gustó y le dijo esta no es la mía pero el destino tendría otros planes vuelve y se la encuentra como dos meses más tarde o no, un año después un año después en el mismo lugar y le dice este es el destino algo tengo que hacer con esta niña y le dice yo quiero ir a hablar con tus padres se reúne con la mamá y le dice mire, es que usted no revisa lo que su hija está haciendo o sea, usted no está viendo y ahí entra Luis esa es la que tiene 17 años que vive en Londres y ahora le va a comprar un apartamento a su mamá por dios entonces vamos a terminar Jochi, vamos la persona que vea esos 12 programas va a saber cómo se lleva una carrera del modelaje desde los inicios como yo lo hago hasta los problemas que ellos enfrentan contado por ellos por ejemplo el segundo programa es los vendedores de sueños son muchachos que estuvieron en otras agencias vendiendo boletas que tienen que firmar contrato y luego pasan a mis manos y luego y logran trascender o sea, los que han tenido problemas de estatura de peso de rechazo de bullying hay un equipo de profesionales que va que va a orientar a la cómo se hace una dieta correctamente y todo eso hasta cómo tú logras mantenerte 10 años en la industria de la moda con Arlene y Sosa ok entonces todo esto está documentado en un programa de televisión Jessica escrito por mí yo escribo los guiones desde la escuela del informe o sea, que son guiones bien estructurados con expertos con apoyo desde la escuela del informe si, esa es mi escuela claro como debe ser mira, y entonces el programa el programa exactamente el programa se se transmite que día empieza los domingos domingo 18 domingo 18 no, el 18 de marzo comienza ok 18 de marzo 18 de marzo 18 de marzo 18 de marzo correcto, domingo dentro de dos semanas dentro de dos semanas dentro de dos semanas y tenemos trabajando desde 2014 porque la gente va a ver también el proceso claro o sea, la evolución porque también queremos decirle que nadie ninguno de los talentos aparece maquillado si, en su entorno si, porque la gente tiene que aprender a valorarse y amarse como es entonces lo único producido lo único producido es cuando ellos aparecen en las grandes pasarelas queremos también dar ese metamensaje porque hay muchas niñas de ahí que muchas veces son rechazadas aquí en el país y no toman no las toman en cuenta entonces llegan allá y tú conseguir un contrato de maquillaje por ejemplo de Dior en un día de trabajo con Bella Hadid que es una de las modelos más top y tener una dominicana y eso es un privilegio entonces queremos con este también con este con esta serie de programas decir que la República Dominicana no es solo el merengue ni pelotero ahora somos modelos también eso que linda idea muy bueno de verdad de verdad Jessica que bueno que estés por aquí un abrazo con mucho cariño igual gracias muy bien Luis hermano éxito y eres una persona con una visión muy pero muy importante dentro de lo que es el mundo del modelaje por eso que se llama la visión de Luis Menier con Jessica Azul muy bien que excelente ya lo saben que bueno ya a partir del próximo día 18 en color visión